Mirá, yo soy Mirta Maldonado, médica pediatra, y un día ingresó una joven al consultorio de 12 años. La madre me mira y me dice, sáquenle la sed. Y era Candela. Candela debutó con la diabetes y ella no entendía que era una diabetes. Y un día apareció en el consultorio enojadísima. Entonces le digo, pero hay mucha gente con diabetes. Me dice, presénteme uno. Bueno, le digo, escribí una cartita y iban a venir los diabéticos el sábado a mi consultorio acá. Bueno, al rato yo estaba con la cartita. Así que salimos con la enfermera Sandra Salazar y nos fuimos a repartir la cartita. Hicimos mil fotocopias por todos lados y yo busqué a Nito y a gente que conocía, ¿viste? Y ahí fue la piedra fundamental de esto que hoy estamos festejando hace 25 años. Y desde aquel momento ya la municipalidad nos apoyó. Yo recuerdo que la gente iba cada dos o tres meses, 15 días, a Bahía Blanca, al hospital Garrahan. Se quedaban allá hasta que les enseñaban. Las madres venían. Era un sacrificio bárbaro. Dije, no puede ser esto. Conozco a la doctora Mabel Dexter de Bahía Blanca y, como estábamos todos en la misma, la municipalidad nos puso las combis. Nosotros cargábamos a los chicos. Algunos padres nos seguían en auto y con la caravana nos íbamos a Bahía Blanca. Allá nos esperaba la doctora especialista. Y entonces iban pasando los chicos y yo iba aprendiendo todo lo que ella iba haciendo para después poder venir acá y seguir hasta la próxima vez que volvamos. Y así fuimos creciendo todos. Creció la asociación. Crecimos nosotros. Y un buen día nos encontramos con Nico sabiendo que la actividad física generaba, ya ayudaba al diabético como un pilar de la vida. Y la educación. Y empezamos y nació un programa radial. Y ahí nos ayudaron los medios de comunicación. Y de pronto dije, ¿por qué no hacemos una bicicleta de la ambulancia en el medio del parque, hoy parque Ferreira, y los chicos girando con las bicicletas? Y nació la conexión con el deporte. E hicimos un encuentro provincial donde metimos educación. Donde metimos al Instituto de Educación Física y ahí entró el primer. La primera persona diciendo, soy diabético, insulino, requiriente, y voy a ser la carrera de profesor de Educación Física. ¿Quién era? Nicolás Arce. Y bueno, y así siguió hasta que un día dije, bueno, che, sigan solo. Yo tengo que hacer otras cosas. Y hoy nos volvemos a encontrar los 25 años, donde me voy a reintegrar nuevamente a estar con ellos. Y bueno, esos son los 25 años. Bueno, una asociación que educa, que integra, de mucha inclusión, donde trabajan padres, gente que apoya, diabéticos, no diabéticos, pero educando, caminando, educando, caminando. Y eso es una militancia por la vida y por la salud.